Vamos a hablar de la extrema derecha, vamos a hablar del racismo, de la situación, lo que está pasando en Europa. Es bastante preocupante, vemos como el llamado socialismo ha fracasado, como la mismísima Unión Europea, y vemos como surgen partidos de la ultraderecha y su mensaje está calando. Pero diablos, tenemos que reaccionar, que de nuevo se está utilizando como chivo expiatorio a los inmigrantes. Vamos a ver que los inmigrantes no son responsables de toda la fechoría, de toda la corrupción, de toda la gran empresa que están explotando, esclavizando. Los inmigrantes no son responsables, no tienen culpa de la torpesa del robo y de la corrupción de la clase política. Tenemos que reaccionar, y sobre todo reaccionar en la calle, movilizado contra el fascismo. Mañana, por ejemplo, aquí en Barcelona, hay una manifestación convocada a la once y media antipascista. Ese tipo de acciones hace que estos racistas, que buscan un hueco dentro de nuestras sociedades, hoy que estén invisibilizados y que nunca más salgan, porque sus mensajes llenos de odio contra los colectivos marginales, las minorías, son de hecho los colectivos que mayor precariedad, esclavitud, desempleo, sufren, y sin embargo, está calando en el mensaje político, en más media, en la televisión, donde vemos que parece que lo culpable de la situación que está pasando en Europa son los inmigrantes, y es falso. La culpa lo tienen los políticos y su torpeza, las grandes empresas que han robado la mano llena y lo han dejado en esta situación. La situación en Europa es bastante preocupante. Estamos ante una Unión Europea que se va cayendo a pedazo, un proyecto económico, un proyecto que me vendieron, que era un proyecto socialista, un proyecto basado en la solidaridad, y se ha visto que la Unión Europea era apoyado en un proyecto donde la grande élite hacía sus negocios, sus lobbies, para enriquecerse. Esa es la situación que nos tiene que preocupar. Y hoy, más que nunca, tenemos que estar movilizados en la calle y resistir, y sobre todo, denunciar toda esta situación de fascismo, de odio y racismo en nuestros países.